¡Esto dice! ¡Madre! ¡Madre es lo que ya dice! ¡Esto dice! ¡Madre es lo que ya está! ¡Esto dice! ¡Madre es lo que ya está! ¡Esto dice! ¡Madre es lo que ya está! Música Le va a aparecer, su pancita crece El padre de la hija crece, espera el papá Una maestra de amor, que no hará la pena Deseo que luchará, por ser mamá Dile que puedes ser madre, si no es con él Cuéntale que serás una buena mamá Dile que puedes ser madre, si no es con él Dile que puedes ser madre, si no es con él Dile que puedes ser madre, si no es con él Dile que puedes ser madre, si no es con él Dile que puedes ser madre, si no es con él Dile que puedes ser madre, si no es con él Dile que puedes ser madre, si no es con él Dile que puedes ser madre, si no es con él Dile que puedes ser madre, si no es con él ¡Gracias!